Entre el 2000 y el 2001, tres mujeres del sur de la Florida fueron brutalmente asesinadas. 20 años después, la oficina del sheriff de Broward junto a la policía de la ciudad de Miami han podido confirmar la identidad del asesino. Los detectives de Broward y Miami identificaron al brasileño Roberto Fernández como el responsable del asesinato de tres mujeres a lo largo de 14 meses entre el 2000 y el 2001. El cuerpo de Kimberly Deeds Dipsy fue descubierto en una maleta en Cooper City el 22 de junio del año 2000. El cuerpo de Sia Demas fue encontrado en una bolsa en Dania Beach el 9 de agosto del 2000 y el cuerpo de la tercera víctima Jessica Good fue encontrado flotando en la bahía de Biscayne el 30 de agosto. Las autoridades dijeron que Fernández huyó a Brasil el 1 de septiembre de 2001 y murió más tarde en el 2005 cuando el avión en el que huía se estrelló mientras viajaba entre Brasil y Paraguay. Queremos agradecer a los agentes y detectives que no se rindieron durante estas dos décadas de investigación. Espero que esto pueda brindarle un cierre a las demás familias. Las huellas dactilares y las pruebas de ADN halladas en estas tres víctimas apuntaban a un mismo asesino. En 1996 Fernández había sido acusado de asesinar a su esposa en Brasil y según las autoridades fue absuelto. El hombre había sido una persona de bastante interés en varios crímenes violentos contra mujeres en Brasil y había sido identificado como sospechoso de una violación en 2003. Nosotros contactamos a la policía de Brasil que estábamos trabajando juntos para sacar el cuerpo de esta persona y determinar si esta era la persona que había cometido el crimen. Y efectivamente a través del DNA que cogimos del cuerpo que estaba enterrado y de la hija pudimos determinar 100% de que esta era la persona que había cometido el crimen. Los investigadores de Brasil y los detectives floridanos exhumaron el cuerpo de Fernández y comprobaron la coincidencia de las huellas y el material genético. El jefe del departamento de policía de Broward, Gregory Toney, declaró en la rueda de prensa que la justicia nunca se da por vencido.